El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este martes que la preventa de la criptomoneda nacional denominada Petro alcanzó los 735 millones de dólares desde su activación a la medianoche del lunes hasta las 8 de la tarde hora local de este martes. Hemos logrado la intención de compra ya, la intención de compra en la preventa por el orden de los 4.777 millones de yuanes. La criptomoneda venezolana está respaldada por 5.342 millones de barriles de crudo y su precio está sujeto al valor del barril venezolano, que en los últimos días osciló alrededor de los 60 dólares. El jefe del Ejecutivo recordó que desde la medianoche del lunes el Petro se encuentra en 30 días de preventa, a los que seguirán 15 jornadas de compras, y anunció que el gobierno firmó dos acuerdos con una empresa rusa y una venezolana, relacionados con el soporte y la seguridad de la plataforma tecnológica, donde tendrán lugar las compraventas. En enero, Maduro señaló que la criptomoneda venezolana tiene como respaldo la riqueza del campo primero del bloque Ayacucho de la faja petrolífera de Orinoco, y remarcó que cada petro equivale al precio de un barril de petróleo.